Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emilia y los invito a que vean mi entrevista aquí en Paper Room. No se la pierdan. Soy Emilia, pues básicamente soy yo. Soy cantante, compositora y bajista de Colombia. Llevo haciendo música básicamente desde que soy muy chiquita, desde que tengo 7 años. Canto, toco guitarras desde los 10, toco el bajo eléctrico desde los 12. Así que estudiando un montón de instrumentos, pues sí, estudiar música. Y hoy en día pues llego con mi música que es electropop colombiano. ¿Por qué colombiano? Porque a diferencia un poco cómoda del pop, intento mezclar algún tipo de música como bailable, algo de dembow dentro de tanta electrónica hip hop que más lo puedo ocultar. Bueno, soy Emilia. Se refiere a una persona que puse muchísimo, que se llama Emilio. Entonces me puse Emilia en su honor. Y el soy porque soy creo que es un carácter bastante fuerte. El estimar es un prefijo que le da como una gran estabilidad al ser. Entonces me gustó mucho poder diferenciar el proyecto con el soy Emilia. Además cada vez que alguien lo dice soy Emilia, pues está bien cistoso que escuchar lo que alguien es Emilia. El primer sencillo de mi segundo trabajo discográfico, básicamente abre las puertas a una nueva etapa. Creo que era la canción perfecta porque fue la primera canción que escribí para este disco. Entonces a partir de ella pues nace muchos conceptos. Esta canción me gusta a veces como ponerme el reto de sacar esas frases que se escuchan muy bonitas en inglés. Y esta canción la idea partió básicamente de una frase en inglés que es Que es muy difícil a veces decirlo en español y que nos hacen un poco chisi o un poco cursi. Y con esa idea llegué con mi grupo de compositores al estudio para hacer una canción que retratara ese sentimiento. O sea, contigo me siento pues en otro planeta, en otro lugar, en otra dimensión, ¿no? Es un estado poco terrenal que de vez en cuando tenemos la fortuna de sentir. La producción musical estuvo a carga de un colombiano de un pueblo llamado Pereira. Él ha participado en bandas como Bomba Stere, tiene una banda que se llama Mitu. Tiene un recorrido musical increíble. La verdad fue todo un honor para mí poder hacer música con él. Entonces, pues la canción trae mucho como un poco de dembow detrás de todo este electro pop. Y toda esta historia que retrata pues todo ese amor de los primeros dos meses que todo es perfecto y que no hay un solo error. Y el videoclip, si tienen la oportunidad de verlo en mi canal de YouTube. Es una historia muy divertida porque el videoclip se fue como hacia el otro lado de la palabra Javi. Y básicamente junto a un monstruo que salió de mi imaginación, nos metemos dentro de un arcade a jugar varios videojuegos. Mientras que los dos estamos high. Y jugamos por ejemplo Dance Dance Revolution, que fue un juego que marcó mucho mi adolescencia. Yo jugaba con mis amigas después de la escuela. Jugamos también Guitar Hero, que también recuerdo de chiquita haberlo estado jugando un montón. Hay varios referentes de videojuegos como Pac-Man. Tenemos referentes de un poco retro, de programas como Batman de los 70s, que estaba como en un croma, un poco recortado chistoso. Entonces, básicamente dentro de toda la canción en el video me metieron en un viaje con este monstruo que además lo tuvimos a mano. Es un video muy bonito, muy al estilo de Michelle Gondry. Mezcla croma y cartulina, en miniatura y tamaño real cartulina. Entonces, si no lo han visto, los invito a que vayan a verlo, que está muy lindo. No, me cierro. Yo finalmente no creo que el reggaeton sea un enemigo, sino lo veo como un amigo de la música latina. Nos ha ayudado a exponer un montón como a los latinos hacia el mundo. Y así que mírenos acá, pues yo, efectivamente, mis influencias nacen mucho del pop y nacen mucho de música un poco más alternativa, bailar, como para bailar colombiana, como bandas como Sistema Solar, como Bunga Stereo, como Me Too, bandas como 039. Entonces, aunque no es mi enemigo y posiblemente si me inviten a colaborar, lo hago. De hecho, ya tengo una colaboración para un reggaeton que saldrá ahorita en octubre con una cantante francesa. Y es muy bonito porque mezclamos entre francés, español y quedó muy divertida la canción. Se llama Edición Limitada. Va a salir entre octubre, es un reggaeton. Por ahora, la línea curatorial del disco es poca. Ya lo tengo listo. Ya están listos los artes. Pero hasta ahorita voy a ir sacando lentamente como las canciones para después tener el disco completo. El disco se va a llamar Agri y Dulce porque yo creo que la vida es una montaña rusa que trae momentos dulces, momentos high, ¿verdad? Canciones como esta. Y te traen momentos difíciles como una pandemia, ¿verdad? Entonces, a veces la vida es un contraste y decidí ponerle, por esas razones, Agri y Dulce. Va a tener nueve canciones, la mayoría producidas por Julián Salazar, el director de Pereira Colombiano. Y me hacen canciones muy divertidas, hay unas muy lindas. Te llama una muy chistosa, divertida, que me gusta mucho, que ya quiero mostrarles. Te llama Sugar Daddy. Y el próximo sencillo que sale en noviembre, se llama Todos lo Tienen. Y pues el disco viene así, que la vida realmente es una montaña rusa y siempre vivimos un poco en contraste. Inicialmente estaremos haciendo conciertos aquí en México. Espero en Ciudadaménico, pero digamos, más que concierto, quiero hacer una fiesta para volver a celebrar un poco, lanzar nueva música. Entonces, nos estaremos viendo en una fiesta muy pronto y una fiesta-concierto. Y viene un segundo sencillo que lanzaré en el mes de noviembre. Amigos, os quiero invitar a que nos siguen en las redes sociales para estar atentos de la música y estar atentos de los conciertos, festivales y demás. En mis redes sociales como Soy Emilia Música, en plataformas digitales Soy Emilia. Y suscríbanse al canal de YouTube. Soy Emilia. Y ven todos los videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!